Pueblo de Jerez, con el fin de priorizar la tranquilidad y resguardo y seguridad de las familias de las comunidades de la sierra, informamos que no se llevarán a cabo las actividades de quema de Judas y las actividades del sábado de gloria. Una decisión tomada, consensada, con los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal, la presidencia municipal, junto con su ayuntamiento. Todos estamos uniendo esfuerzos para recuperar la paz y la tranquilidad de las familias que se desplazaron. Además, se analizará la situación de cada una de ellas para brindarles el acompañamiento y el apoyo necesarios para su regreso. Se implementarán una serie de medidas para que la máxima fiesta de nuestro pueblo mágico se desarrolle en un ambiente familiar, de paz social. Hemos estado coordinados con los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad. Escuchamos las inquietudes de los delegados de las comunidades. Eso nos ha ayudado mucho, poder lograr juntos ese regreso a casa. Seguiremos actuando en conjunto con todos los órdenes de gobierno para recuperar la paz, la tranquilidad y el estado de derecho de nuestro municipio y de toda la entidad.